La ministra de Cultura, Mariana Garcés, dijo que le ha rendido un completo informe a la Comisión de Empalme sobre el San José, un galeón del Imperio Español que hace 312 años fue atacado por piratas ingleses a la salida de Cartagena y que iba cargado de oro y plata, así como de mercancías que tenían un valor de 11 millones de pesos de la época y que hoy podrían valer más de 10 mil millones de dólares. El galeón fue hallado en el año 2015 y desde entonces el gobierno del presidente Santos ha hecho las gestiones para recuperar el tesoro. Documentamos cada uno de los pasos, entregamos los documentos soportes y tenían una muy buena actitud de escucha. Actualmente hay una acción judicial que pretende suspender el proceso para una alianza público-privada que rescate el galeón. A hoy se vence el plazo de adjudicación el 23 de este mes y hasta hoy sigue. La ministra Garcés aseguró que el gobierno del presidente Santos está actuando conforme con la ley y la Constitución para extraer los restos y los tesoros del galeón San José.